Lección 292 Todo tendrá un deseo de hacer feliz ¿Tú alguna vez llegaste a ver alguna novela? Sí ¿De esas novelas culebrones latinoamericanas? Dos ¿Venezolanas viste alguna? No ¿Colombianas? No, Argentina ¿No llegaste a ver Betty y la Fea? No ¿Y cómo que se llamaba aquella? ¿Y la Juana? No, Gaut, no eres novelero ¿No llegaste a ver ¿Qué has dicho, Vigain? No No llegaste No me digas que no viste ninguna de las novelas De Catherine Forlap No Me hiciste acordar a Joe Harris Me hiciste acordar a Joe Harris Que dice Cuenta cómo es ver novelas en Estados Unidos o Miami Son todas mexicanas las novelas, obviamente Extraña muchísimo a Zucatel y fulop Es para morirse en la risa Ese video es buenísimo Buenos días, mi gente bella ¿Cómo están? No No, no, no No, dos novelas que he visto No, no, no Argentina ¿Y las brasileñas? No No ¿Los inmigrantes? No, no, no La otra como se llamaba Había una que fue famosísima Claro La del turco La clavizaura No, pero hace poco hubo una brasileña Re famosa Café con aroma de mujer Madona santa Café con aroma de mujer ¿Y sin Lola no hay paraíso? ¿Existen las novelas que se llaman así? No decía sin Lola Decía sin Teta no hay paraíso ¿Ah, sí? ¿La historia de la novela? Sí Sí, colombiana ¿Usted es tipo muy novelero? Por favor, yo soy farandulero ¿Farandulero no es lo mismo que novelero? No No, porque farandulero es el que habla de los actores de las novelas, de la vaina Que se conoce quién anda con quién, quién se casa con quién, con los amantes ¿Usted es novelero? ¿Le gustan las novelas? No, hablando en serio No, hablando en serio No, no las veí, no las veí, no las vi así que ninguna me engancharon Un amigo me contó Usted la frase, un amigo me contó Un amigo me contó Hablando en serio No era, por supuesto que no Por la cultura De no, las sesiones son para la mujer y demás Sí Pero me tocara verla ahí Por añadidura Porque, coño, porque en la casa El momento en que yo perdía el control era el momento Ahora es la novela Entonces, coño, ya yo no podía Yo estaba tan pegado al televisor Tan, tan adicto a él Entonces, mi mamá veía la novela con mi hermana Pero me quedaba al lado y quedaba jugando Pero me paraba la oreja de la novela No quedó otra, claro Claro, y no había mucha cosa que hacer Y bueno, entonces Años y años de novela Grecia Colmenal y toda esa gente, ¿no? Todas esas Arnaldo André Claro Estás pensando Fedra López Fedra Sí Esa es la Argentina más famosa de Venezuela Que los argentinos ni se enteraron Que nosotros la amábamos Había una chica argentina Que vivía en Venezuela Que era casi venezolana Entonces Cuando llegó era El monumento de mujer Ah Entonces todos los venezolanos la mirábamos Entonces uno le preguntaba A un argentino Pero, ¿tú sabes de Fedra López? Y los argentinos ¿Qué? ¿Qué es ella? Es que verdaderamente Y uno decía Es Fedra López No, ni lo acabo Además Me acabo de enterar Que hay una Fedra López Claro Como todos los argentinos Imagínate tú Como todos los argentinos Ahora pregúntale tú A un venezolano ¿Sabes quién es Fedra López? Claro Obvio Obvio Mirado Bueno, como veníamos diciendo El curso de milagros Da para todos Todo tendrá Donde ser hacer feliz Incluso para Fedra López Incluso las novelas También Si no terminó bien No terminó Las promesas de Dios No hacen excepciones Y él garantiza Que la dicha Será el desenlace final De todas las cosas De nosotros depende No obstante Cuando Habrá de lograrse eso Hasta cuándo vamos a permitir Que Una voluntad Ajena Parezca oponerse A la suya O sea que La novela de tu vida Ya está escrita Y tiene un final feliz Y tú eres el que decide Cuándo es que va a cambiar El guión Para que sea feliz Dice Dice Pues mientras pensemos Que esa voluntad Era real No hallaremos El final Que él ha dispuesto Que sea el desenlace De todos los problemas Que percibimos De todas las Triunulaciones Que vemos Y de todas Las situaciones A que nos enfrentamos Más Ese final Es seguro Pues la voluntad De Dios Se hace En la tierra Así como En el cielo Lo buscaremos Y lo hallaremos Tal Como Dispone Su verdadera Voluntad La cual Garantiza Que nuestra Voluntad Se hace Garantiza Que al alinear Nuestra voluntad Con la de Dios Con la de Dios Con la del cielo Se garantiza Mi perfecta Felicidad Dice Sí Te lo crees O no te lo crees Ah Te damos gracias Padre Comienza diciendo La invocación Por tu Garantía De que al final Todo tendrá Un desenlace feliz Ayúdanos A no interferir Y demorar así El feliz desenlace Que nos Hemos prometido Para cada problema Que podamos Percibir Y para que Y para Y para cada prueba Por la que todavía Creemos Que tenemos que pasar Amén Mañana Lección 293 Y nos Veremos ahí Hermanos Bendiciones Para todos Para todos Y Y Y